Con un acto cultural, Juventud Sandinista 19 de Julio en Ginoteca conmemoró su 40 aniversario de creación con la participación de más de 100 jóvenes comprometidos con ese legado de seguir llevando paz y alegría a la juventud ginotegana. Pues me siento muy orgullosa ya que al ser parte de Juventud Sandinista es una organización que contribuye a la paz. Me siento pues con honores pues porque nosotros estamos celebrando un aniversario más de la Juventud Sandinista. Pues esa juventud que en sus principios dio la vida por nosotros y ahora mismo nosotros estamos dando la vida pero en el sentido de que nosotros vamos a seguir adelante defendiendo la paz y contribuyendo al progreso del país. El Ministerio de Educación MINET a través de los diferentes centros de estudios conmemoró el 39 aniversario del gran cierre de la Cruzada Nacional de Alfabetización con un desfile que recorrió las principales calles de la ciudad de Ginoteca. Los jóvenes estudiantes retoman esa lucha que nosotros llevamos en 1980, ¿verdad? En ese tiempo pues éramos jóvenes y ahora los jóvenes que están estudiando en los diferentes centros de secundaria ellos están alfabetizando, solo que con otro método, ¿verdad? Porque en aquel entonces también era con cartilla, pero ahora los jóvenes están alfabetizando con cartilla alfaradio. El Auditorio del Centenario fue sede del Encuentro de Comisiones de Reconciliación, Justicia y Paz que contó con la presencia del Coordinador Nacional, Diputado Carlos Emilio López. La visita del compañero tuvo como objetivo el fortalecer la participación de las familias y continuar el proceso de conformación y consulta de todas las comisiones de paz en todo el país. Muy agradecido, porque cuando se habla de paz estamos hablando de algo de bendición para la humanidad. Aún a los que no tienen a Cristo en su corazón, también a ellos se les llega esa palabra para que un día a lo mejor lo reconozcan. El pueblo de Ginoteca quiere la paz, el pueblo de Nicaragua quiere la paz. Así lo expresaron delegados de la palabra, así lo expresaron pastores evangélicos, así lo dijeron líderes comunitarios. Están trabajando por la concordia, el entendimiento, el consenso comunitario, tratando de disipar cualquier tipo de conflicto, cualquier tipo de desentendimiento para procurar la consolidación de una cultura de paz, que es la cultura de la reconciliación, que es la cultura del buen vivir. Desde Ginoteca, para Crónica TN8, Luis Alberto Peralta.